¿El gobierno va a cerrar 4 minas? Atentado a la inversión privada Dinamitan las inversiones Estos titulares de los grandes medios masivos desinforman sobre el proceso de cierre de 4 minas en Ayacucho Cierre que las empresas sabían que se darían desde el inicio de sus operaciones Lo que está haciendo la actual gestión es cumplir con las resoluciones emitidas en el 2016, 17, 18 y 20 En otras palabras, seguir con el cronograma del plan de cierre progresivo que las propias compañías mineras establecieron desde el inicio de sus operaciones Es más, son las propias compañías mineras quienes van al Ministerio de Energía y Minas y piden la aprobación de sus planes de cierre según le indica la ley 28090 Ojo que la ley también permite a las empresas mineras solicitar una ampliación de su cierre Sin embargo, es una exigencia de la ciudadanía afectada en Ayacucho que se cumplan con los cronogramas establecidos ya que ellos han denunciado la contaminación de sus ríos y estas actividades también dañan sus cabeceras de cuenca Estas cuatro minas, Apumayo, Breampampa, Inmaculada y Payancata fueron multadas por la OEFA con más de medio millón de soles por daños ambientales Todo este agua llega hasta el río Chaviña, ¿verdad? ¿Esta agua dónde va? ¿Este río dónde va? Chaviña, ¿no? Claro, por la ingeniería. Claro, Chaviña se va. Ahí está. Este es agua cristalina Y esto es agua contaminada Entonces, si estas mineras ya sabían de estos cierres programados ¿Por qué ha comenzado una gran campaña de desinformación de parte de los grandes medios en los que se ha unido el Congreso y la CONFIEP? Cuéntanos en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!